Música Un remate impresionante Corre Barán, no marcó línea Si llevarán, toca despacio Se va solo Barán, toca el arco Entre el gol Gol En el 58 Bogotá en el 64 Y se va y ya están Y se va y ya están Y sale Torres De la tierra y ya están Ante la tirada Gol Gol Uruguay y Cantón Fue un ciclo maravilloso Y ahora los juveniles Reiteran lo mejor del fútbol juvenil de América Como el Caracas Como el Santiago Como el Bogotá Como el Lina Como el Caracas Música 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 Música